Muy buenas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Desde acá los saluda Marichula, una youtuber uruguaya y hoy vamos a reaccionar a algo bastante diferente nunca he reaccionado a este tipo de contenido pero me lo han pedido muchísimo, pero muchísimo y hace años entonces hoy me armé de valor ustedes saben que a mí no me gustan las confrontaciones, no me gustan los problemas pero me parece que es hora de enfrentar algunas cosas como por ejemplo este tipo de vídeos que para mí es salir de mi zona de confort porque no me gustan este tipo de cosas pero está bueno saber más, informarse, conocer y lamentablemente nadie es monedita de oro ni ningún país, ni ninguna persona siempre hay alguien al que no le caes bien siempre hay alguna persona que no le agrada siempre pueden pasar cosas que son así y a veces decís, por ejemplo, yo qué sé youtubers, que no voy a decir nombres ni nada pero que vos decís, son un amor no pueden tener haters y los tienen entonces pasan esas cosas con las personas con los youtubers y con las nacionalidades también ustedes saben que me gusta mucho México que amo México y de hecho, bueno, he tenido la oportunidad y la suerte de haber viajado a México y fue una cosa increíble para mí fue una experiencia que no he podido comparar con otras porque energéticamente ya México es un país muy diferente o sea, tiene una energía muy especial la parte del Zócalo, Oaxaca muchos lugares energéticamente muy purificantes y muy movilizantes al menos para mí a nivel personal hoy vamos a reaccionar a se burlaron de los mexicanos y enfrentaron las consecuencias esto es un recordatorio para entender que nadie es más que nadie ni una persona, ni un país, ni nada todos somos iguales pero siempre hay que tener un respeto por todas las personas por todas las nacionalidades y por todos los países obviamente hay gente buena y mala en cada país hay gente que lamentablemente es bien criada y después hace cualquier cosa con su vida y es desagradable y eso pasa en todos lados del mundo pero hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice y con lo que uno expresa o manifiesta porque puede ser ir mucho a las otras personas y es algo que siempre hago hincapié hay que tener cuidado con las formas en las que uno dice las cosas y de qué manera a veces cuesta pero hay que hacer el intento y el esfuerzo por ser lo más suave y lo más como decirlo tranquilo posible a la hora de expresar una idea porque puede doler mucho yo no sé qué le pueden criticar a México más allá de lo que puede pasar en cualquier país como robos o narcotráfico o ese tipo de cosas que le puede pasar a cualquier país porque me llama mucho la atención bueno vamos a empezar porque voy a dejar de enrollarme ustedes ya saben que yo me enrollo media hora igual lo que tengo entendido es que este video es como de gente famosa o sea que se burló de México bueno vamos a ver espero que no sea real son varios los famosos ese es reconocido o sea una fue la señorita Laura y este es el videoclip de de Jennifer López es un actor cubano creo que a pesar de haber forjado sus carreras en México se han burlado de su gente esa es Niurka Niurka algo que estaba en reality de gran hermano México o algo así porque ya lo vi en TikTok y mientras algunos fueron expuestos por accidente otros han expresado su repudio abiertamente pero si quieres saber qué famosos han insultado al pueblo mexicano y cómo fue esa es reconocida la que pasó recién era la de la de cómo se llamaba que decía de mala y que era pobre y después quería tener plata y empezó a tener plata nunca la vi bien completa la serie pero la vi en TikTok y me gustó que los pusieron en su lugar quédate conmigo Belinda pero si Belinda era mexicana Número 1 Ludvika Paleta a ella la conozco la he visto en novelas Ludvika Paleta esta actriz arremetió en contra de los mexicanos durante una reciente entrevista y es que cuando le cuestionaron sobre sus gustos culposos Ludvika no tuvo reparo en decir que tenía varios sin embargo lo que causó la controversia fue que dijo que uno de sus gustos culposos era escuchar música de nacos la misma que escuchaba todo el pueblo mexicano música de naco ¿qué es naco? ¿naco qué era? como ¿me pueden poner exactamente bien qué es naco? como de bajo nivel cultural o de bajo nivel de recursos ¿qué es naco bien? poniendo como ejemplo las canciones de Yuri Dulce y hasta Los Ángeles Azules no los conozco ¿qué definís como naco? la música de Yuri y de Dulce y de Los Ángeles Azules algo que no le pareció al público por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias Ludvika comenzó a recibir insultos en todas sus redes sociales donde la tachaban de clasista y hasta le hacían ver que cualquiera de esos artistas tenía más éxito que ella algo que la actriz no se esperaba por lo que aprovechó una entrevista para decir que todo había sido un malentendido y que ella estaba en contra de denigrar a las personas ha sido un momento duro estamos en contra de cualquier acto que denigre a cualquier persona algo que nadie creyó número 2 yo no conozco esas bandas después recomiendenme canciones para reaccionar hace mucho que no reacciona a música me gustaría reaccionar a música yo no entendí mucho eso lo que le pasó o sea algo de naco pero no sé bien en qué es naco como que su gusto culposo era ese no entendí Marta de Baile esta conductora no la conozco no la conozco pero no sé por qué algo me suena en ella aunque no la conozca no sé ni qué hace pero bueno ahora me está diciendo que es conductora pero no sé algo me suena encendió las redes sociales luego de que hiciera varias declaraciones acerca de los mexicanos y es que aprovechando que estaba próxima a lanzar su programa de radio su revista y una línea de productos en tiendas de renombre decidió hablar sobre sus proyectos durante una entrevista aunque cuando comenzaron a cuestionarle sobre la calidad de sus productos de baile se molestó y declaró que ninguno de sus proyectos era para gente ¿para gente qué? ¿para gente qué decía? para gente jodida Marta de Baile Home no es para gente jodida las revistas que hacemos no es para gente jodida algo que molestó a la audiencia para gente jodida ¿qué es gente jodida? por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias la conductora comenzó a recibir insultos en sus plataformas digitales donde le hacían ver que si México era pura gente podía regresarse a su país y que nadie apoyaría sus nuevos lanzamientos algo que obligó a De Baile a disculparse con los mexicanos a quien agradeció sus insultos por supuestamente hacerla recapacitar agradezco los insultos agradezco las palabras horribles que me dedicaron número 3 no entendí nada no entendí o sea no hace productos para gente jodida ¿y por qué? ¿por qué se asume que hablo de mexicanos? no entendí ¿ella es mexicana? va chicos me estoy reperdiendo hasta ahora no he entendido nada espero en el próximo entender algo o sea literal yo creo que obviamente uno siempre tiene que respetar a todas las personas no importa la nacionalidad que tengan y no importa nada porque ninguna nacionalidad es más que otra esa es la realidad pero más allá de eso hablan más como vos como persona que el resto en ese sentido digo hay que tener mucho cuidado con el tema de denigrar el trabajo del otro y eso yo hasta ahora no entendí no sé habrá dicho otra cosa que ahora no me la está mostrando en el video lo de gente jodida que no sé qué es gente jodida tampoco en Uruguay hay gente jodida gente complicada gente tranca bolas gente no sé gente mala ¿entendés? en México no sé qué significa bien ¿será lo mismo? es Laura Bozzo la Laura la Laura está a mí igual me cae simpática Laura es peruana ¿no? esta conductora remetió en contra de los mexicanos cuando el productor Juan Osorio se negó a darle su programa y es que dijo que trabajar con ella era muy caro debido a la seguridad que requería pues era blanco del repudio de los mexicanos algo que encendió a Bozzo quien pensando que era por cuestiones de envidia le mandó un mensaje donde le dijo que estaba harta de este país y de que productores como él la trataran como a cualquier otra India Mex... problemas en este p***o país y en este p***o lugar a cada rato como ustedes creen que somos indios todos algo que la llevó a enfrentar las consecuencias ay Dios mío Laura fue vetada de la televisora durante algún tiempo pues varios productores se negaron a trabajar con ella aunque lo que realmente le afectó fue que sus haters la insultaran en sus redes sociales donde incluso le pedían que se fuera del país algo por lo que Laura tuvo que declarar que amaba México mi amor por México no está en una palabra está en mis 11 años que le he dedicado mi vida aunque eso no detuvo a sus haters quienes continuaron insultándola número 4 wow yo no sabía o sea sabía que había habido un quilombo con Laura hace años pero no sabía que a ese nivel o sea no eso es algo cualquiera muy bajo muy bajo realmente no soy quien para criticar a Laura pobre mujer también yo entiendo que es una persona grande porque la veía en el reality le tomaban el pelo en un reality o algo de México que yo seguía en el TikTok porque soy muy fan del TikTok y se burlaban de ella y cosas yo creo que es una persona que ha sufrido muchas cosas en su vida que la ha pasado mal incluso casi muere cuando tenía la hija o algo así por lo que vi en TikTok pero bueno hay cosas y cosas hay una cuestión de cómo sos vos que por más que estés re quemado sé que la mujer estaba re caliente re quemada y si saltó con cualquiera pero yo no creo que en el fondo sienta eso no sé me parece que alguien que estuvo tantos años viviendo en México no puede sentir algo así ni decir algo así es como muy fuerte es feo pero quizás no sé hay que ponerse en el lugar del otro también qué le habrá pasado no es justificable de ninguna manera pero yo qué sé me parece que es alguien que no está muy bien más con el tipo de contenido que ella hacía en la tele yo siento que es algo muy desgastante a lo que se dedicaba por más que era todo mentira ya todos sabemos que todo lo que hacía Laura era mentira pero bueno a ver quién más Cecilia Galeano esta conductora se ganó el repudio de los mexicanos hace algún tiempo y es que todo comenzó cuando fue invitada al carnaval de Comalcalco y es que mientras esperaba su autobús se le acercó un fan a quien ridiculizó llamándolo Cochambres y criticando su peinado de Riviera Maya ¿qué es Cochambres? chicos hay palabras que todavía yo tendría que ya saberlas me parece pero es que yo tengo un problema de memoria espero no tener Alzheimer que fuera de jodas yo siento que tengo los principios del Alzheimer pero eso es otro tema peinado de la Riviera Maya no entendí aunque lo que más indignó a sus seguidores fue que se burlara del joven por llevar su ropa en una caja de huevo que no le perdonaron por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias ah no no esta estuvo muy mal todavía que van que te saluda que se acerca una persona un seguidor a saludarte a darte un cariño un saludo afectuoso te estás burlando esto es una basura perdón no quiero decir palabrotas yo me estoy controlando con la mayor diplomacia del universo me parece asqueroso lo que hizo esta persona quien se cree que es para hacer eso para burlarse una persona porque si me decís que estaban bromeando entre ellos que era otro el ambiente ahí le ves la cara a la pobre persona así como así desgraciado como diciendo ay que me estás haciendo como dejándose porque le tiene respeto a ella ah no que feo no me gustó esto la conductora que feo comenzó a recibir insultos de sus haters en todas sus redes sociales quienes además la amenazaron con reportar sus cuentas aunque lo más grave fue que el gobierno de Tabasco emitió un comunicado para negarle la entrada pues dijo que solo se la permitirían si se disculpaba públicamente algo que obligó a la conductora a disculparse con el joven y con todos los mexicanos les quiero ofrecer una disculpa a la gente que cree en mí que me quiere y está confundido con este número 5 está horrible este fue para mí el más fuerte hasta ahora o sea quizás había otro ambiente que nosotros desconocemos pero eso no se dice ni en joda me parece igual no menospreciar a una persona tratarla así burlarse porque no tiene una maleta y tiene que llevar su ropa en una caja en vez de otro tipo de persona agarra y dice estás trayendo tu ropa en esa caja gente que estamos hablando gente con plata porque estas personas tienen dinero y vas y le compras una maleta o sea yo me lo imagino por ese lado no burlarte o sea que estás ganando que horrible gente que horrible llegar a ese nivel de insensibilidad con el otro para con el otro porque eso no va en la plata que vos tenés va en tu educación y como vos sos como persona me parece que más allá de burlarse los mexicanos se burló de un ser humano porque ahí lo que ves es un ser humano siendo humillado por otro solo porque porque te crees superior que horrible me dejó medio un trago amargo esto parece igual a la otra yo siento que es casi igual que la otra esta actriz se vio envuelta en el escándalo cuando tuvo un percance con un paparazzi el cual la acusó de agredirlo y de robarle su cámara aunque cuando trató de recuperarla la actriz le dijo que él no era nadie para tomarle fotografías y que por personas como él estaba harta de los mexicanos unas palabras que llegaron hasta la prensa causando la indignación de todo el público por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias New York fue la primera en declarar que no podía ser tan como para insultar a los mexicanos estando en México aunque lo peor fue que la revista la vetó pues el productor Juan Osorio la quitó de su telenovela y es que a pesar de que ya le había designado su personaje la cambió de último momento por Ariadne Díaz pues dijo que él estaba orgulloso de su país y que no permitiría que nadie lo insultara por lo que fue obligada a pedir disculpas públicamente disculparme públicamente con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos Número 6 William Levy William Levy es muy famoso porque además ha actuado en muchas películas y muchos videoclips y todo eso a ver yo no sabía que William Levy caparó los reflectores cuando durante una entrevista le cuestionaron sobre cuándo vendría a México a realizar alguna telenovela lo cual tomó como insulto pues dijo que en México no había oportunidades para crecer como artista y que las telenovelas solo eran una pérdida de tiempo por lo que no le gustaría regresar al país en este momento bueno con el tiempo las prioridades cambian entonces la verdad no quiero estar en este momento unas declaraciones que indignaron a sus seguidores pues su carrera creció gracias a las telenovelas que hizo en México por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias de algún lado yo sabía que claro él trabajó en todas las telenovelas mexicanas el actor comenzó a sufrir bullying en sus redes sociales donde a través de memes le recordaban su origen también productores como Juan Osorio le recordaron las veces que les imploró por un papel en alguna telenovela sin embargo fue en New York quien lo llamó malagradecido la New York es la justiciera de México te das cuenta en New York están todos ahí metidos recordándole que sin los mexicanos seguiría siendo un simple plomero todos los jardineros ah y era plomero plomeros y además y que tiene malo ser plomero así empezaste número 7 bueno está ahí ya se fue un poquito de mambo New York también está todo bien pero no no des prestigie para que uno tenga más prestigio no des prestigies al otro ser plomero no tiene nada de malo hizo un trabajo y ser nudista también pero claro tuvo mucho éxito gracias a las novelas que hizo en México al trabajo que le dio México yo creo que uno nunca puede ser desagradecido de sus orígenes y de quienes te ayudaron siempre hay que ser agradecido lo que te dieron y lo que no te dieron yo me quejo a veces de trabajos que he tenido pero me quejo porque bueno porque la pasé mal porque me pasó esto porque me pasó lo que yo pero siempre hay que ser agradecido porque gracias a esos trabajos pude vivir pude sustentarme pude mantenerme dignamente y hay que ser agradecido hay que ser agradecido de por todo lo que uno tiene sea poquito sea mucho este mate es una bendición gracias mate estoy feliz de la vida y agradecer todos los días te hace ser una persona más feliz tener lo que tengas lo poco lo mucho que tengas agradecerlo te hace ser una persona feliz y te hace sentirte lleno pero claro uno nunca puede cerrar las puertas México además es tremendo mercado yo no sé al nivel que él está trabajando pero sí sin duda es un mercado muy grande yo creo que a nivel Latinoamérica es México Chile y Brasil para mí son las grandes potencias de Latinoamérica lo que pasa que bueno de ahí a que logremos revertir el eurocentrismo y la cuestión de China y Estados Unidos es como complejo pero yo creo que ya se perfilan como futuras potencias si México tiene por favor ya solo decirles YouTube chicos YouTube México es lo más grande que hay o sea es una mega potencia México desde todo punto de vista más todas las cosas que se están haciendo todos los proyectos que tiene México con otros países a nivel política que saben que no me gusta hablar de política pero tampoco soy una inconsciente sé lo que está sucediendo y México tiene mucho para dar a todo el mundo no solo a los mexicanos sino que al mundo Sebastián Rulli a él lo conozco ¿no es argentino? este galán de telenovelas estuvo en el ojo del huracán hace algún tiempo ya que durante el periodo de elecciones criticó a varios artistas por haber hablado bien del partido verde en plena veda electoral sin embargo la polémica comenzó cuando aseguró que la política de México era una basura pero que su gente era peor pues solo eran una bola de ignorantes pensando que vendían su voto no pudo haber dicho eso pero en realidad vendían su dignidad no, no pudo haber dicho eso chachos no se vendan la dignidad no tiene precio algo que sus fans desaprobaron por completo por lo que tuvo que enfrentar las consecuencias no, pero no dijo eso fue Galilea Montijo quien le hizo ver ¿lo dijo? que no podía opinar sobre la política y gente mexicana porque simplemente no era igual que en su país adoro a Sebastián pero pues es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo invitándolo a que si no estaba conforme regresara a donde pertenecía algo que provocó que Rulli simplemente se quedara callado sin más que decir te espero en el siguiente video yo lo escuché ¿dónde dice eso? soy Elibaro con el contenido más interesante hasta la próxima Curiosos ay chicos igual para mi el más fuerte creo que cuando me dijeron fue el de este hombre ¿cómo se llama? el Tixenoferro que yo era re fan de Tixenoferro de tardes negras amaba las canciones de Tixenoferro literal bueno conclusiones de este video primera vez que reacciona algo tan polémico la verdad que no me gustan las polémicas vas a decir ay bueno marichula si no te gusta ¿por qué reaccionas? porque puedo y no porque la queso la queso porte si estoy mucho con el TikTok chicos discúlpenme pero estoy muy fan del TikTok bueno conclusiones nadie es más que nadie y en Uruguay como se dice bien quiero recordar exactamente la frase no hay que tirarse el pedo más grande que el culo perdón la expresión si es muy ordinaria la expresión pero es así porque en la vida es así la vida es una sinusoide estás arriba estás abajo constantemente así es la vida y son los procesos que se dan en la vida uno se desconstruye para volver a construirse y reinventarse y la vida es un constante ida y vuelta es un constante reinventarse es un constante cambio la vida lo único que tenés seguro es la muerte y el cambio cambias constantemente cambias y ante todo proceso que vivas como ser humano siempre estamos aprendiendo y tenemos derecho también a equivocarnos y a que nos pasen cosas que digamos pa y ahora que hago con mi vida replantearte tu vida replantearte todo a lo que voy con todo esto es que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y nadie es más que nadie pero hay que ser empáticos con las otras personas y tener mucho cuidado cuando no sé si alguien está cansado por lo general no digas nada porque si estás cansado te sale cualquier cosa el tema es cuando decís cosas que son muy hirientes y muy fuertes que delatan en realidad quién sos vos realmente como persona hay cosas que acá me indignaron más que otras en este video hay personas que quizás yo siento que las pudieron haber agarrado en un mal día o se expresaron erróneamente o hay algunas que dicen que dicen una cosa pero no vi ningún video que lo contrastara después vi otras que son fuertes porque hay una que fue la que más me dignó que fue la del muchacho que las fue a saludar que fue horrible eso me pareció como ser humano bajísimo pero pero yo creo que en el fondo estas personas evidentemente tienen algo que reconstruir en sus vidas primero a ser agradecidos con quienes les dieron un trabajo con la nación con el país que les dio trabajo que confiaron en ellos que los quisieron que fueron sus seguidores sus fans que les dieron todo porque los famosos no son nada si no tienen seguidores y si no tienen el cariño de la gente y yo creo que burlarte de la nacionalidad de la gente que te sigue es nefasto y burlarte cualquier nacionalidad sin seguidores siendo una persona X cualquiera es nefasto también porque nadie es más que nadie y todas nuestras naciones tienen historias bien complicadas y rodeadas redadas de sangre todas nuestras naciones lamentablemente la historia de la humanidad es así entonces yo creo que lo que más falta acá en este mundo es empatía es amor ponerse en el lugar del otro e intentar sentir lo que siente el otro porque si no yo creo que ninguna de estas personas hubiera dicho lo que dijo ninguna obviamente hay niveles de gravedad no son todos me parece del mismo nivel pero todo lo que ya y era ya está ya vale así que bueno espero que sirva para reflexionar un poco este video sobre todo lo que es ponerse en el lugar del otro e intentar ser más empático porque a veces si sentís que lo que vayas a decir no suma y lo único que puedo hacer es salir a otra persona preferible quedarse callado así que bueno espero que les haya gustado el video de hoy si es así les pido su amor su like suscribirse y si pueden seguirme en mis redes sociales estoy más que agradecida los amo mucho mucho nunca se olviden de eso y mi nombre es Marichula bye